No permitiremos que los salvadoreños sufran a causa de los delincuentes. Los que cometan delitos irán a prisión. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. En realidad la situación del cerco militar es una medida que se comenzó a ver con la implementación del plan de seguridad y control territorial. Pero prácticamente esto se llevó a efecto en los últimos momentos de la implementación de este plan. El año pasado lo vimos con una aplicación bastante interesante. Y que llamó la atención, toda vez que el uso coordinado de la Fuerza Armada, más la Policía, es lo que efectivamente conlleva a que los resultados del plan de seguridad y control territorial se lleven a feliz término tal como se tiene planificado, tal como era la idea en realidad. Ahora bien, este último cerco donde se despliegan 2.000 personas de la Fuerza Armada y 500 policías nos van a entender que efectivamente a través de los trabajos de inteligencia y de los organismos de seguridad, además de las denuncias ya claramente sin miedo de los vecinos, se logra detectar de que en esa zona efectivamente estarían operando pandilleros que en el fondo se estarían como reagrupando o reiniciando algunas actividades según lo que figura en el informe. Pero, en atención a eso, el presidente Bukele activa este cerco de seguridad, este cerco militar en el fondo, para ir a acopar la zona y poder dar con el paradero de estos individuos. De hecho, ya se han tomado varios detenidos, entre ellos pandilleros propiamente tal y colaboradores de ellos. Por lo tanto, la población, luego de estos operativos de control de acceso, entrada, salida y revisión casa por casa, está conforme con lo que se está aplicando, a diferencia de lo que puedan opinar los organismos de derecho humano o aquellos medios que son contrarios a lo que se está haciendo en El Salvador, aquellos medios de prensa, la gente sigue aprobando y sigue aceptando, en realidad, con muy buena disposición, que la policía y las fuerzas armadas lleven adelante estos operativos. El plan de seguridad y control territorial, el estado de excepción, es lo que realmente ha sacado a El Salvador del concierto mundial, donde estaba inserto como el país más peligroso y más violento del mundo. Pero ahora es el país más seguro de la región y dentro de los 10 países más seguros del mundo. Entonces, el cambio ha sido bueno, ha sido radical, pero ha sido contundente. El presidente Bukele no se ha equivocado en llevar adelante este plan de seguridad y control territorial y darle la seguridad a la población, primero que nada, para que posteriormente, como lo estamos viendo también, venga el desarrollo para el país. Arturo, de acuerdo a los registros, desde 2022 a la fecha se mantienen estos cercos de seguridad. Sabemos de que muchos de estos lugares eran dominados por la pandilla o por la MS-13, que tiene sus tentáculos en diferentes países de la región. De acuerdo a su análisis, esto podría estar como estar detrás de algo más que los simples remanentes que se mantienen en nuestro país a la hora de otros sujetos que están, por ejemplo, en México, que es uno de los países que más asedados está por la criminalidad, están intentando influir en la operatividad acá en el territorio, porque, lo dicen las autoridades, intentan reagruparse nuevamente. Y no solamente para la asociación ilícita de las pandillas, sino que también se está llevando adelante, en este mismo operativo, un control de droga y estupefaciente, y control de armamento y explosivos. Toda vez de que, no debemos olvidar de que se han detectado, y se han cierto allanado, personal en alta mar, con lo que es drogas y armamento. Pero también en tierra, tenemos claramente la sospecha de que existen todavía algunos remanentes de armamento que puedan tener, o que puedan haber recibido de alguna manera, los pandilleros que quedan escondidos, pero también la droga, que es un elemento importante en su comercialización, para poder tener recursos, ya que no pueden extorsionar, ya que no pueden, cierto, trabajar como lo hacían antes, entre comillas, van a hacer uso ahora de otros elementos, y eso es lo que está pendiente el gobierno. Bien decía el ministro de Defensa, se está trabajando inclusive con perros que están adecuados para este tipo de función, en la detección de drogas, en la detección de explosivos, pero también algo que llamó la atención es el seguimiento del dinero, la ruta del dinero de los pandilleros, porque al cortarle, cierto, todo tipo de suministro, droga, armamento, dinero, ya no tienen en realidad la forma de cómo operar y cómo movilizarse. Entonces el ministro de Defensa, Merino Monroy, en realidad el almirante Merino Monroy, decía claramente que están haciendo uso de todos los elementos que tienen a su disposición, elementos de comunicaciones, elementos de interceptación, elementos cañinos, todos los que son los modernos vehículos, el armamento, y esto todo se está llevando adelante para que la gente sepa a nivel internacional, también en conjunto con el ministro de Justicia y Seguridad. Así que el personal del Poder Judicial anda en estos operativos de acuerdo a cómo lo tiene planificado y ordenado el presidente Nayib Bukele. Y es que justo eso era lo que iba a consultarle. ¿Por qué? Porque si bien se mantiene la operatividad acá, se continúa luchando contra el narcotráfico. Recientemente teníamos la incautación en alta mar de droga y vemos que se está cortando el financiamiento de esas estructuras criminales. Es por eso que le mencionaba si es que estos terroristas giraban órdenes desde otras naciones que siempre están cerca de El Salvador para que estos sujetos que están escondidos de la justicia salvadoreña puedan reagruparse. Y ya lo mencionaba usted, o sea, se está combatiendo literalmente este flagelo en nuestro país, no solo en alta mar, sino también en tierra. Y vemos cómo las autoridades constantemente están capturando a estas remanentes estructuras criminales en cualquier punto de nuestro país, pero también están incautando. Ahora bien, entra algo muy importante, Arturo, porque si bien esto es parte del plan control territorial que está sirviendo como un referente a nivel internacional, el régimen de excepción ha sido clave. De acuerdo a su análisis, ¿cómo ve este factor que entra literalmente a jugar algo muy importante, un complemento al plan control territorial? Claro, mira, a tu primer planteamiento con respecto al financiamiento desde el extranjero, tenemos que tener claro de que llenan remesas, ¿cierto?, desde los Estados Unidos o desde otros países a través de las diferentes plataformas, Western Union o MoneyGram u otras, en que le envían directamente dinero a familiares en El Salvador. Pero ahí, ¿cierto?, entra también la figura del colaborador con el pandillero, o sea, puede ser la mamá, puede ser el abuelo, puede ser un hermano, puede ser un amigo que recibe dinero y se los entrega. Entonces, por eso es lo complicado que se está llevando adelante el poder controlar el cómo recepcionan estos dineros, porque está abierta, está abierta, ¿cierto?, la recepción de dinero desde otros países para El Salvador. Y eso ha sido cuando fue el problema grave, grave de las pandillas, eso fue una tremenda ayuda que tenían los familiares que no podían salir a trabajar, o sea, recibían los dineros y lo cuidaban, pero como hueso santo, como se dice popularmente. Pero se está trabajando en eso. Ahora, con respecto al régimen de excepción, eso es esencial para llevar adelante lo que es el plan de seguridad y control territorial. Si no existe régimen de excepción, no se puede llevar adelante, porque hay que alinear los tres poderes del Estado, el gobierno, el Congreso, en este caso los diputados, y el poder judicial, porque son los tres poderes del Estado los que tienen que ponerse de acuerdo para que una política tan importante como esta, que es la política de seguridad de El Salvador, se pueda llevar adelante. Por lo tanto, lo que se está haciendo, lo que se está manteniendo y renovando mes a mes para que esto pueda continuar, como es el régimen de excepción, es lo correcto que se debe hacer. Cuando otros países han tratado de implementar un plan de seguridad o un Estado de excepción, lo han hecho a medias, lo han hecho acotado, o sea, no completamente como debe ser y no les ha resultado el poder controlar la delincuencia o poder poner fin definitivamente a lo que es la criminalidad. Porque si no se aplica totalmente el régimen de excepción, si el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y el gobierno no están de acuerdo para llevar adelante la totalidad del plan, no resulta. Y en El Salvador vemos que sí, que sí resulta porque ambas, las tres, los tres poderes del Estado se han unido y han llegado, cierto, a la conclusión de que tienen que seguir así para que resulte lo que se está haciendo en cuanto a materias de seguridad. Arturo, ¿cómo podemos explicarle a la diáspora o a la comunidad internacional lo que está viviendo nuestro país a las voces que, la oposición específicamente que dice no es que cerco de seguridad están reprimidos a la población cuando vemos otro panorama totalmente distinto y cuando nosotros llegamos como noticiero de El Salvador o otro medio de comunicación a corroborar cómo es el panorama y la misma población está diciendo mire, nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros y que cada elemento de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada estén patrullando y estén garantizando la seguridad, está tranquilo, está bien y lo están avalando, pero ¿cómo nosotros podemos explicarle eso a la comunidad internacional lo que está viviendo El Salvador y que le está apostando a garantizarle la seguridad que por mucho tiempo no se le brindaba? Bueno, en realidad no se está reprimiendo a la población ni se le está coartando su libertad ni mucho menos lo que nosotros hemos visto y de hecho lo que está en el plan de seguridad y control territorial es efectivamente eso, el control. El controlar a las personas no significa que le estén coartando su libertad de acción ni que tampoco lo estén maltratando. Aquí la situación es bien clara. Se dio la orden para poder tratar de capturar a estos elementos que todavía quedan cierto ocultos y que estaban nuevamente tratando de cometer ciertos sus actos delictuales. La población ha aceptado esto, de hecho, si no lo aceptara, la Cámara de diputado o los diputados no aprobarían el régimen de excepción. Todas las encuestas y todas las consultas que se le han hecho a la ciudadanía con respecto a este tema del régimen de excepción de que la policía aceptó que esté en la calle junto con la Fuerza Armada y ha tenido una aprobación no menor del 86%, 90%, 94% de que están conformes con lo que se está haciendo. La oposición siempre va a reclamar y la izquierda, los globalistas y los izquierdistas siempre van a reclamar porque a ellos les gusta el caos y les gusta, cierto, hacerse de las herramientas de la democracia para convertirla, cierto, en un degeneramiento y un libertinario. Y eso es lo que se cortó en El Salvador y eso es lo que les duele. Por lo tanto, no deben la gente ponerle mayor atención, son los palos de ciego que está dando la izquierda internacional con respecto a lo que está pasando en El Salvador y los mal llamados derechos humanos en realidad pueden irse a otro lado porque los derechos humanos como bien decía el presidente Bukele son de los ciudadanos de bien primero y los delincuentes claro, tienen sus derechos humanos pero en la cárcel. Ahí no hay ningún problema y ahí no van a tener ningún tipo de inconveniente que les vaya a pasar algún accidente o alguna cosa. Así que están protegidos sus derechos humanos en la cárcel están bien como corresponde pero no hay que hacer caso mayormente a lo que dice la oposición ni tampoco a lo que dicen los organismos internacionales con respecto a cómo se está llevando a cabo el plan de seguridad y control territorial en El Salvador y cómo se está llevando adelante el régimen de excepción. Los que conocemos el tema los que hemos estado en El Salvador los que estamos trabajando ciertas situaciones conocemos lo que está pasando y sabemos que se está haciendo conforme a la ley así que no hay nada que tener y esto lo venimos nosotros diciendo desde el año de principios del año 2000 toda vez de que se estaba viendo de que existía un grave problema de comunicación entre la parte estratégica y la parte táctica la parte estratégica son aquellos que piensan diseñan los programas y crean los planes y la parte táctica es lo que los ejecuta en terreno pero había una discoordinación entre lo que se pensaba estratégicamente y lo que se recibía y se ejecutaba en terreno bueno esta situación en El Salvador se está viendo que se está aplicando de la manera correcta es decir el pensador táctico el ideador táctico que es en el fondo la autoridad diseña el programa lo crea pero además de eso baja la parte táctica y se va al terreno a ver cómo se está aplicando esa idea que se entregó para que se realice de mejor manera y para que se realice sin fallas y que no vayan a existir tampoco desmanes descontroles ni abuso y por eso vemos que las autoridades en este caso el director nacional del director general de la policía de la nacional civil el ministro de defensa y el ministro de justicia están en terreno viendo cómo se están llevando adelante los operativos y eso es una una muestra clarísima de que la parte estratégica está conectada directamente con la parte táctica viendo cómo se está desarrollando la idea general de maniobra en el terreno y eso es lo que tiene que entender la gente que El Salvador es uno de los primeros países en aplicar esta idea que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo y que se está aplicando de buena forma y que nos está entregando un resultado positivo eso quiere decir que no se estaba equivocado cuando se estaba sugiriendo a las autoridades que como bien decías tú Nelson dejen de ser autoridades de escritorio dejen de estar sentados y que vayan a terreno a ver efectivamente que su plan no es descabellado que su plan efectivamente se puede llevar adelante para beneficio de la población con el debido control con el debido respeto pero con la debida firmeza y todo el apoyo logístico tecnológico y humano que tiene que existir para que esto se realice de mejor manera Arturo previo a esto también vemos el trabajo fundamental que implica instalar un cerco de seguridad porque no solo es decir capturamos a un pandillero entonces ahí lo vamos a hacer sino que implica una estrategia y que tenga estos cuerpos de seguridad toda la tecnología de punta para poder investigar de lleno quienes son los perfiles como se están movilizando estas estructuras criminales estos terroristas porque prácticamente ellos se estaban creando para hacer y de acuerdo a diferentes analistas que he tenido la oportunidad de entrevistarlos creando hasta un tipo movimiento social en nuestro país y claro o sea aquí la tecnología ha jugado un rol fundamental la capacitación del personal pero también tenemos que ver que efectivamente las nuevas amenazas aparecen de acuerdo a los requerimientos cierto también y a las nuevas necesidades que se van presentando en el terreno los pandilleros ya vieron que el modus operandi que tenía ya no funciona por lo tanto van a buscar de todas maneras cómo reinventar su negocio porque esto es igual que esto una empresa para ellos entonces así como un empresario cuando su negocio cierto va en decadencia se tiene que reinventar tiene que reinyectar cierto recurso o tiene que modificar su estrategia los pandilleros están haciendo exactamente lo mismo por eso estas de pronto organizaciones sociales que aparecen o estas organizaciones de ayuda o como le quieran llamar hay que prestar mucha atención y rol fundamental ha jugado en este momento con este último cerco de seguridad el trabajo y la labor que han realizado los servicios de inteligencia de El Salvador para poder detectar lo que está ocurriendo y poder cierto realizar los informes con la celeridad que corresponde para que se tomen las medidas también de la manera que se está llevando adelante en El Salvador aquí hay un trabajo mancomunado de todas las instituciones hay un trabajo mancomunado del gobierno también pero la población ha jugado un rol importante en que ya perdió el miedo y está avisando antes la población tenía temor de avisar por cualquier cosa porque dentro de la misma estructura de gobierno o dentro de la misma estructura del poder judicial o dentro de la misma estructura policial podían existir personas que estaban conectadas con los pandilleros ahora esto no ocurre porque hubo un saneamiento general y se espera de que esto continúe así la idea es que hay que estar siempre atento a que los pandilleros o los delincuentes o el crimen organizado transnacional siempre va a tratar de buscar nuevas fórmulas para poder seguir con el negocio y eso es lo que se está frenando en El Salvador y eso es lo que se está llevando adelante de la manera mejor que se puede y que hemos visto que ha dado un buen resultado Arturo desde su punto de vista podrían evolucionar estos terroristas de acuerdo a los antecentes que tenemos y que hay juicios pendientes donde también se están procesando a exfuncionarios que permitieron por ejemplo fiestas en diferentes centros judiciales o incluso prestaban polígonos de tiro para que ellos llegaran a practicar y vemos cuando las autoridades inician esta guerra contra las pandillas como ellos intentaban esconderse hasta en Tatús que es prácticamente un contexto que tenemos nosotros como salvadoreños cuando se dio el conflicto armado y claro aquí tenemos que tener claro y la gente a través de los programas y a través de todos los informes que uno ha brindado y otras personas también o otros medios cuando van a conocer cómo operaba el sistema cuando se tiene cierto la concomitancia de jueces de personal del poder judicial de fiscales que están involucrados con los pandilleros de alcaldes que están involucrados con los pandilleros de diputados cuando hay todo una serie de personalidades de autoridades involucradas con los pandilleros es que vimos la podredumbre que existía en El Salvador cuando el presidente Bukele comienza con el saneamiento desde el fiscal general hacia abajo no nos olvidemos que tenemos presidentes en calidad de reos que están detenidos por el enriquecimiento ilícito por la malversación de fondos por el abandono de funciones en el fondo hay una serie de situaciones que se tienen que investigar y que se tienen que castigar de acuerdo a lo que dice la ley si mira Nelson y para la gente en general si la ley se aplica como corresponde no deberíamos tener los problemas que tenemos en los diferentes países el problema está que lo primero que pasa en los países es que el poder judicial se corrompe cuando el poder judicial se corrompe y trabaja en concomitancia con los delincuentes comenzamos a tener problemas y eso corrompe todo cuando la cámara de diputados del congreso se corrompe y también tiene participación con los delincuentes tenemos novedades porque no se puede en cierto crear leyes ni modificar leyes de acuerdo a como dice la constitución de cada uno de los países y cuando un gobierno es permisivo por supuesto ese gobierno va a ser vista gorda porque también recibe monumentos del crimen organizado de las pandillas de los terroristas también van a ser vista gorda y más aún le van a dar las facilidades para que continúen con este negocio porque en el fondo todos reciben dinero de ese negocio ilícito y así todos están contentos menos la población entonces esto es la felicidad de unos pocos y en realidad el sufrimiento de unos millones en el salvador cambió lo que dijo el presidente Bukele fue muy claro en uno de sus discursos oye es que estén presos unos miles privados de libertad para darle la libertad a millones y eso es lo que importa y eso es lo que está pasando en el salvador que eso es lo más espectacular que estamos viendo desde fuera le agrego a su idea que mencionaba Arturo lo que prácticamente el presidente Nachet Bukele decía El Salvador antes vivía o era considerada como una cárcel donde los salvadoreños eran presos en su mismo país por el miedo de salir de sus viviendas o de ir a visitar a un amigo o familiares que vivían en otro sector donde ellos residían por el miedo de ser privados de libertad desaparecidos asesinados extorsionados en fin una serie de situaciones que quedarán para la historia en nuestro país gracias a Dios porque vemos que ahora si se está actuando en materia de seguridad ahora desde su punto de vista se ha hecho mucho en alrededor de 6 años a su juicio o sea se ha hecho no en 6 años y en un corto tiempo se ha hecho mucho mucho más de lo que se tenía pensado o sea imagínense que pasaron 30 años antes que apareciera el presidente Bukele con gobiernos que decían que la delincuencia la criminalidad y las pandillas no tenían solución en el Salvador que era una situación que no se iba a poder nunca controlar y el presidente Bukele en menos de 3 años lo tiene controlado entonces aquí queda demostrada claramente una situación que nosotros venimos advirtiendo y venimos repitiendo durante todo este tiempo si no existe la voluntad del gobierno para poder hacer las cosas como corresponde nunca se van a hacer el presidente Bukele tuvo la voluntad de hacer las cosas como corresponde de aplicar la ley como corresponde y llevar adelante dos situaciones que fueron muy importantes para el pueblo salvadoreño primero su plan de gobierno que lo presentó cierto y fue muy puntual y lo fue llevando adelante y en segundo lugar el plan de seguridad y control territorial que fue fundamental y fue cierto la varita mágica en el fondo con la que el Salvador cambia en tan corto tiempo por supuesto apoyado con el régimen de excepción que si no hubiese existido el régimen de excepción o si no existiera el régimen de excepción no se podrían llevar adelante las labores de control fiscalización y estos operativos que se están realizando constantemente para poder tener controlado y para poder que el Salvador siga siendo el país más seguro de la región y que el Salvador siga o siga bajando cierto la puntuación a nivel mundial como los top 10 de los países más seguros del mundo ahora bien aquí hay una situación interesante porque lo que tú comentabas en el en el espacio anterior de que existía en el Salvador esta cárcel de los mismos ciudadanos dentro de su propio país bueno esto no solamente en el Salvador cuando hay regímenes totalitarios cuando hay regímenes de izquierda siempre ocurre eso ¿por qué? porque la izquierda trabaja unida el pensamiento de los mandatarios de izquierda de los líderes de izquierda es trabajar unidos con el Lumpel con el crimen organizado con el narcotráfico con los pandilleros con los terroristas porque en el fondo con eso consiguen efectivamente mantener a la población con miedo y a la población encerrada y de esa manera pueden manipular a la población pues de esa manera la población depende directamente de la ayuda que le pueda brindar del Estado y así el Estado cierto tiene votos y se mantiene permanentemente en el poder cuando eso no sucede la población es libre y puede votar por quien quiera y hay una rotación permanente de políticos ahora bien lo que pasó en el Salvador fue prácticamente lo que está pasando en Chile en este momento en que la población está por ejemplo que conozco el caso por razones obvias la población está con miedo ¿cómo va a ser decente? que las autoridades le digan a los ciudadanos que se vayan temprano a casa porque a las 7 de la tarde comienzan a salir los delincuentes es el mundo al revés no el delincuente el que tiene que estar encerrado el delincuente el que tiene que esconderse el delincuente el que tiene que tener temor a que lo sorprendan no los ciudadanos los ciudadanos tienen que tener las libertades para estar en las calles en los espacios públicos en las áreas de recreación en los restaurantes que se yo circulando libremente el delincuente el que debe ser perseguido y el que debe estar preocupado ¿cierto? de que no puede circular libremente por las calles entonces el sanador ¿cierto? cambió esa situación de pago de peaje de toque de queda que había ¿cierto? que no podía pasar un familiar a ver al otro de un cantón a otro cantón o de una colonia a la otra no podía hacerlo porque los pandilleros tenían cierto ocupado toda esta situación y eso no puede ser la calle la ciudad los espacios públicos son de los ciudadanos de bien los delincuentes son los que tienen que estar escondidos y son los que tienen que ser perseguidos ahora eso es lo que estamos viendo en El Salvador en El Salvador tenemos la libertad de circular libremente y a cualquier hora yo lo que siempre comento yo cuando voy a El Salvador y transito a las 2, 3, 4 de la mañana me encuentro con las patrullas policiales me encuentro con las patrullas policiales el ministro de defensa a las 3, 4 de la mañana en la calle el ministro de justicia también entonces quiere decir que están preocupados realmente por la libertad y por la seguridad de la población a diferencia de lo que pasó años anteriores o a diferencia de lo que pasa en otros países El Salvador está bien encaminado está bien dirigido las autoridades se dieron cuenta efectivamente del trabajo que están haciendo lo están haciendo de la manera correcta lo siguen haciendo de esa manera espero que no cambien y el presidente Bukele sigue acertando golpes cierto con la planificación estratégica y con la mirada crítica que él tiene para poder llevar adelante los operativos y las reformas que son necesarias y los avances que son necesarios para el desarrollo del país así que desde mi punto de vista lo que se está haciendo en El Salvador está correctamente hecho y esperamos cierto que la continuidad de esto se mantenga por muchos años más en realidad Arturo usted mencionaba algo muy importante acerca de lo que está sucediendo en la región en Latinoamérica con los gobiernos izquierdistas que muchos de ellos han atacado al presidente Ránchez Bukele por su forma de gobernar pero vemos de que ellos están sumergidos en la violencia tenemos un caso muy particular específicamente de Colombia que Colombia prácticamente tiene una lucha contra el narcotráfico pero que el presidente actual siempre ha sido crítico a estas políticas cuando se tienen estos resultados estamos hablando de más de 735 días sin homicidios sin la muerte de ciudadanos honrados pero también tenemos antecedentes de México que México pues prácticamente estaba diciendo y los derechos humanos entonces ahora viene esta parte ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿por qué no se le está apostando a los ciudadanos que en sí son los quienes o quienes deciden quién está en el poder y quién no? Aquí hay una situación bastante interesante de acuerdo a lo que estás diciendo porque gran señor es don dinero y aquí están cooptados y están sobornados están corrompidos todos los poderes del Estado en Colombia no nos olvidemos que en Colombia tenemos a un ministro de defensa que causó tanto daño en Guatemala por ejemplo cuando estuvo allá estuvo allá porque pertenecía a las Naciones Unidas y aquí entra el concierto internacional de las instituciones extranjeras que se inmiscuyen en los países también para causar daño y para tratar de imponer sus agendas sus ideas y todas las estupideces en el fondo que traen ellos porque también estas instituciones extranjeras están administradas y están llenas de izquierdistas de gente de pensamiento de izquierda el caso de Colombia tenemos que ver quién es su presidente el presidente de Colombia un guerrillero terrorista criminal narcotraficante que no va a hacer absolutamente nada que está metiendo a los criminales a cumplir labores de seguridad inclusive a darle casi más poder que a la misma policía y ahí tú ves la incongruencia del sistema López Obrador que acaba de dejar el encargo decía que él prefería abrazos en vez de balazos y perseguía a la policía cuando se enfrentaba con los narcotraficantes a tiro y los narcotraficantes cierto eran sobrepasados sin embargo la policía tenía la culpa o el ejército tenía la culpa esta nueva presidenta y me hago cargo de las palabras que estoy diciendo dice que va a dar todo el apoyo a las fuerzas armadas pero en el fondo los comunistas le dan el apoyo a las fuerzas armadas para que las fuerzas armadas trabajen con ellos lo que pasó en Venezuela en Venezuela cierto comienzan con esa misma manera Hugo Chávez y al final las fuerzas armadas tenemos el control el cartel de los soles donde se convierten también en parte del problema porque comienzan a recibir dinero comienzan a recibir soborno comienzan a recibir regalos entre comillas le toman el gusto a este asunto y se hacen alianza con el gobierno y por supuesto el gobierno tiene las fuerzas armadas a su lado lo que está haciendo Petro exactamente lo mismo no ha parado la guerrilla en Colombia no han parado los grupos subversivos no han parado cierto los atentados terroristas ni la criminalidad y mucho menos el narcotráfico no lo va a hacer porque a un gobierno de izquierda le conviene eso los gobiernos de izquierda siempre estimados amigos y perdónenme que me extienda aquí un poquitito los gobiernos de izquierda siempre van a llegar mintiendo van a continuar robando en el gobierno y van a terminar matando a la gente mienten roban y matan lo que el presidente Bukele dijo cuando no se roba alcanza para todo porque no alcanzaba el dinero para nada en el salvador supuestamente y en cambio llega el presidente Bukele ordena el sistema comienzan a trabajar están pagando la deuda externa como nunca antes se había visto y el dinero alcanza un milagro no si aquí no hay ningún milagro aquí hay orden disciplina y hay voluntad de hacer las cosas simple eso es la fórmula mágica y que se está llevando adelante en el salvador acá tenemos la experiencia de que nos gubernó la derecha e izquierda Arturo específicamente arena y el FMLN veníamos de planes en el cual se implementaba el plan mano dura super mano dura veníamos de una tregua entre pandillas hasta convertirse en la última administración de izquierda el salvador en el país más peligroso o la capital mundial de los asesinatos es por eso que entra esta parte donde le hacía este cuestionamiento de que pasa con los líderes izquierdistas en la región donde también están señalando y usted mencionaba algo muy importante y también lo vimos como los salvadoreños antes venían acá al país y decían mire le vamos a dictar y usted tiene que hacer esto y esto y esto teníamos inversiones millonarias en estos planes pero no teníamos estos resultados como actualmente Arturo claro no nos olvidemos la visita de José Miguel Insulza de la OEA que llegó cierto con estas famosas mesas de paz y vestidos con camisas blancas y todo en la parafernalia que son típicas de estos tipos inclusive pasando dinero a las pandillas dándose la mano abrazo entregando diplomas y los pandilleros los más felices porque al final recibían plata y seguían con sus mismas funciones aquí las organizaciones internacionales tienen cierto con una mal mirada al salvador porque se les cortó cierto el flujo de dinero que tenían ellos para hacer actividades en el salvador o sea el seguir con la misma estrategia y como bien decías tú pasando a los gobiernos de izquierda y de derecha el problema es cuando se corrompe una derecha que no está definida que en el fondo igual llegan a robar y esos son los cambios que en este momento estamos viendo a nivel internacional el presidente Bukele ha demostrado cierto que se cambia a una a una en el fondo administración neutral y lo importante y prioritario es el desarrollo del país y la seguridad de los ciudadanos la derecha y la izquierda en este momento se han vuelto como decimos cierto en el concierto internacional se han vuelto progres en el fondo tampoco son enemigos entre ellos sino que tienen intereses en común se juntan entre cuatro paredes llegan a acuerdos realizan sus pactos y la población en la que sufre por eso líderes como el presidente Bukele ahora líderes como el presidente Milley la gente está queriendo cierto que sus países tengan líderes de ese tipo que en realidad le hagan frente a los problemas reales de la gente que se preocupen de la gente no de los partidos políticos no de sus políticos no de sus familiares y amigos sino que se preocupen de la gente y es ahí el cambio radical que hemos visto en El Salvador el presidente Bukele ha puesto a la ciudadanía en primer lugar por sobre otros intereses y eso es lo importante que la ciudadanía sepa que ellos son el foco principal de un gobernante y de una coalición de gobierno o de un gobierno propiamente tal los ciudadanos we the people nosotros el pueblo somos lo importante si por eso lo elegimos para que nos gobierne para que haga una gestión de gobierno como corresponde y tengamos todas las facilidades o tengamos todas las oportunidades que nos puede ofrecer el gobierno para desarrollarnos la gente no quiere la gente quiere oportunidades para desarrollarse y eso es lo que estamos viendo en este momento en El Salvador El Salvador se está comenzando a desarrollar como corresponde hemos llegado al final de la información de estas noticias yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que Dios te bendiga y suscríbete